Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto y color En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo De bendiciones Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto y color En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravía Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo Aunque me cueste el amor Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo Aunque me cueste el amor Y tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Pero contigo me voy, mi santo Aunque me cueste el amor Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo Aunque me cueste el amor Mi mamá me dijo a mí Que cantara y que bailara Y que nunca me metiera En camisa de un cebara Tú me voy, mi santo Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo Aunque me cueste el amor Y yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo Contigo me voy, mi santo Aunque me cueste el amor Contigo me voy, mi santo Contigo me voy, mi santo Que no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo